Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 hoy nada mas una colmeña una colmeña el señor si no sabias aveca reina aveca reina que querias hoy nada mas esto es el anima aca miren hoy nada mas ya le cambiaron rápidamente y eso eso dice una mañana al despertar quise abrazarte ya no estabas abri la puerta y te encontre con tus maletas arreglaras sin preguntarte te escuche dijiste que te marchabas que ya tu amor no existe ni que te perdone y es mejor asi de continuar de continuar en mi morada ahora si los que se las saben a cantar con nosotros como dicen esa mañana te perdí al comprender que me dejabas te diste el cuerpo te diste el cuerpo y no el amor te di mi vida cuerpo y alma te di mi vida cuerpo y alma brindaban que es mi memoria rosas blancas ee a a a a a a a a Estoy perdidamente enamorado De ti que aún pareces una niña Estoy terriblemente obsesionado Tu amor y tu hermosura me fascina Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan las edades El ser mayor que tú me pones triste Hoy pronto nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré moriendo Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan las edades El ser mayor que tú me pones triste Hoy pronto nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré moriendo La tierra y el cielo Ay que... Por ahí quedó Esos temas por ahí Temos de traileros Hoy a cargo de mis amigos jaguares de Nuevo León Viva la gana que tira Viva la mediana que tira Viva la mediana que tira Viva la mediana que tira Si A la dos me bautizaron A las tres tome una novia A las cuatro me cansaron A las cinco llegó mi suegra A las seis se me enfermo A las siete se murió Y a las ocho me cerramos Viva la mediana dagen Viva la mediana caramba Que va por la carretera Viva la mediana que caramba Que va por la carretera como les toca morir y el baile de tres en guitarra como yo, que no somos gente que divorciaron. Viva la media naranja, viva la naranjetea, viva la media naranja caramba que va por la carretera. Viva la media naranja, viva la naranjetea, viva la media naranja caramba que va por la carretera. Venga pa zapatear, virela, 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 ámbra. Que se escuche, que se escuche el chaquilazo. La una yo lanzo y las dos me bautizaron, las tres tuve una novia, las cuatro me cansaron. Las cinco llegó de cera, las seis se me volvió, la siete se murió, a las ocho se le enterramó. Viva la media naranja, viva la naranjetea, viva la media naranja caramba que va por la carretera. Viva la media naranja, viva la naranjetea, viva la media naranja caramba que va por la carretera. Viva la media naranja, viva la naranja caramba que va por la carretera. Viva la naranja, viva la naranja caramba que va por la carretera. Viva la naranja. Viva la naranja. Viva la naranja caramba que va por la carretera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Llegaba Peña sonriente A donde había un fandango Decía no soy muy valiente Y me ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlos Aquí en mi pueblo y su rancho Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido arrancarme Me gustan las coleaderas Las carreras de caballos Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera Por Dios santo que no vallo Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Así he pasado los años El tiempo no guarda nada De aquellos campos extraños Hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan más daños Porque soy de la cordada Porque soy de la cordada Solo guardo de mi baño Una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una 38 escuadras Deseo montar a caballo Como a que yo me paseaba Como a que yo me paseaba Yo tengo mi cafetal Y tú y yo no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y tú y yo no tienes nada ¿Qué ha sido la tierra ya? Que la gente diga criticando Sin pasar la vida Sin pensar en nada O que la gente diga criticando Me pasa la vida Sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso lindo cafetal Bailando, bailando, bailando Yo tengo mi cafetal Y tú y yo no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y tú y yo no tienes nada Y tú y yo no tienes nada ¿Pate? ¡Tans nada y en el teclado! ¡Tans nada y en el teclado! ¡Tans nada y en el teclado! ¡Píralo! 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 ¡Que se escuche como les zapotean en esta noche! ¡Píralo! ¡Vámonos! Cuando nos rejas avanza una voz de cerera Hay una pula y una bolsa Una voz de un celular, una palabra numerosa Y estaban en el estreno, vente, lleve su pilate Y estaban en el estreno, vente, lleve su pilate Pillete y su campero, no, no, pero campeo Comprado su dinero, esta síguita el sombrero Esta síguita el sombrero, y a ninguno sus compañeros Y ya era hora ¿Qué, cómo son? A ver cómo le zapatean, cómo le zapatean ¿Qué pasa? Mira, 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 mira Mi compadre se va quedando y esto ¿Qué barra? Se hizo por el domingo que sé Hoy se queda en segunda noche Cuando tu reloj vamos en la voz acelera Vaya por la roma rosa, la voz acelera Vaya por la roma rosa Y ahí vamos, oye Vaya por la roma rosa 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 Se que te vas a dar y así que si quiero que no Mi cuacorre ya no lo quiero yo ¿Ya esta el baile de tres? Mi cuacorre ya no lo quiero yo Bailando, 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 bailando ¿Ale, ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Y ya nos costeguita revela Camarado de corazón, yo conozco a ese guitarrero Camarado de corazón, bailo el lupín de la vela De margen de su beso, de sal y no sabroso Que es la gente de tu son, que si queso yo no puedo El coco rayado lo quiero yo, que si queso yo no quedo El coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere el lupín, de la vela lo canso yo Ese coco que quiere el lupín, de la vela lo canso yo Este lupita verde, que es que te voy a dar Ese coco sabroso, sé que te va a gustar Que si queso, que no queso, el coco rayado lo quiero yo Que si queso, que no queso, el coco rayado lo quiero yo Que si queso, que si queso, el coco rayado lo quiero yo Que cantaba el rey David Hoy por férdida de sus santos se las cantamos aquí Despierta, como despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna Si no lo dan para hacer canten Si, metió eso A la voz, a la bimbomba Coquit, coquit Ra, ra, ra Mordida No la avienten, no la avienten Ya las conoce creo Ahí está, bravo A la luz Si no da bueno estamos en la partimia del pastel, miren por qué no quería morderle al pastel, pues porque conoce a las hermanas, miren, por eso miren todos los niños, bailadores, buenos para el baile todos, miren, todos, 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 todos ay pues si quieren pastel ya se acabó, lastim, ay no, acierta tana, a ver está acá saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¡Gracias!